¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el revisado de esta maquinita MicroSpot Láser. Es una maquinita compacta, ¿verdad? Ahorita vamos a leer sus especificaciones, pero vean la característica de esta maquinita que tenemos aquí, es que en esta parte de acá tiene un láser, aparte de ser Spot, tiene este pequeño láser que lo vemos en esta área, ¿verdad? Bueno, pues como verán, en la parte de aquí, o en la parte de aquí, vamos a checarlo, tiene entradas XLR de tres pines, su fuente de poder, y básicamente eso es lo que trae en la parte trasera. En la parte delantera, como vemos bien aquí, en esta área, ¿verdad? Vamos a verlo en esta cámara. Tenemos lo que es el logotipo de la marca y del producto, en este caso el modelo, su micrófono, ¿verdad? Ahí se está viendo. Y el display donde vamos a poder controlarlo o configurar dependiendo el tipo de configuración que le vamos a hacer. ¿Verdad? Ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ver esta maquinita funcionando, pero antes de eso, quiero leerles las especificaciones que las tengo aquí. Es una micro spot láser, ¿verdad? Es un foco de 30 watts, el foco es de LED, foco de LED de 30 watts. Trabaja 11 y 13 canales en modo esclavo, en modo master, esclavo, audio o DMX. Su mezcla es en colores RGB, que puede ser muy perfecto. Trae el efecto láser integrado, un dimmer lineal de 0 a 100, el strobo es de 1 a 10 veces por segundo. Reset desde el control, conectores XLR 3 pines, ya lo mencionamos, subpaneos de 540 grados y tildeos de 190 grados. La temperatura máxima de trabajo es de 40 grados, el IP es de 20, es decir que esto es para interiores o simplemente para que no se pueda mojar. El producto no es contra el agua, así que ahí lo especifica. Su consumo de voltaje es de 100, perdón, su voltaje es de 100 a 240 voltios, 50 a 60 Hz, puede trabajar muy bien. El consumo es de 80 watts de esta maquinita, esta chulada, es de 80 watts, ¿vale? Sus dimensiones son de 325 milímetros por 255 por 270, pesa 2 kilos y medio, está chulada, vean nada más, chulada de máquina, ahí está. Bueno, básicamente esto es lo que quería platicarles, ahorita lo vamos a ver ya en funcionamiento. Y algo que quiero recalcarles mucho es que vienen 4 piezas, 4 piezas con su estuche. Esta maquinita viene con 4 piezas y su case rígido para transportación para las 4 piezas, o sea que se venden en 4 piezas. El precio voy a dejar aquí el enlace, aquí abajo, para que ustedes puedan entrar directamente a la página, comprar este producto en línea y se los enviamos hasta las puertas de su casa, de donde quiera que estén en toda la República Mexicana. Bueno, pues sin más por el momento les dejo el video de este revisado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.